El DANE no presenta cifras exactas sobre las religiones que siguen los colombianos. A pesar de esto, la mayoría de los portales web de Colombia estima que el 93% de la población se encuentra registrada como católica. Sin embargo, este país alberga diversidad de culturas y creencias, entre los cuales se encuentra el Islam. Una vida adecuada y que tenga como principio y como final la enseñanza de Dios a través del sagrado Corán. Vivenciar el Islam en Colombia no es un problema para sus seguidores, ya que practican sus cinco oraciones diarias, como lo establece el profeta Mahoma. No obstante, se presentan dificultades a la hora de comer. Número uno, el sacrificador debe ser musulmán. Número dos, el animal debe estar mirando hacia la quibla, hacia Meca. Número tres, en el momento del sacrificio hay que decir Bismillahirrahmanirrahim, o sea, en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Los musulmanes tendrán la fortuna de realizar sus cultos en la primera mezquita construida en Bogotá, con la corriente artística y arquitectónica del Islam. Abu Bakr es el nombre de esta construcción, que hace alusión a uno de los seguidores del profeta Mahoma. La consideración de la justicia social como algo más importante que cualquier acto de veneración. Se espera que la mezquita ubicada en la carrera 30 con calle 80, está terminada para principios del 2013. Esta tendrá la capacidad de acoger a 700 personas, entre las cuales se encuentran creyentes y visitantes. Es un desarrollo para el Islam en Colombia, porque ya hay un sitio adecuado para, por lo menos los días viernes, que son la reunión comunitaria obligatoria, podemos compartir con el resto de los hermanos. Entonces también se convierte en un ícono. Aunque no hay un estudio real de cuántos musulmanes hay en Colombia, se estima que hay cerca de 6 mil y en Bogotá cerca de 2 mil. Informo de Stephanie Pfeiffer para En Directo TV.